Daniel Rivera, póngame ahí la fotografía, señor director, ahí te la pasé. Sí, ahí te la pasé. El doctor Daniel Rivera, que sostuvo un encuentro con los PRMistas de Gurabo, trabajarán para que Daniel Rivera sea el senador, la dirección municipal del partido revolucionario moderno PRM, en esta ciudad realizó un encuentro con PRMistas de la región norte en la zona de Gurabo, la circuncrición de allá, número uno, en apoyo a la candidatura senador del señor Daniel Rivera. Y ahí está la actividad a casa llena en Gurabo, a casa llena la actividad que se llevó a cabo en Gurabo con el doctor Daniel Rivera.